Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño, y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos, es nuestra bandera, la que defendemos, mostremosle al mundo, que juntos podemos, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba, en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño, y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos, es nuestra bandera, es nuestra bandera, la que defendemos, mostremosle al mundo, que juntos ponemos, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba, en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el Diego, y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño, y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos, es nuestra bandera, es nuestra bandera, la que defendemos, mostremosle al mundo, que juntos ponemos, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba, en cada partido, hubo un papelito, por cada latido, después vino el Diego, y tocamos el cielo, nos trajo la copa, cumpliendo su sueño, y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando, que al fin ganaremos, es nuestra bandera, la que defendemos, mostremosle al mundo, que juntos podemos, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción, eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el portrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba, en cada partido, hubo un papelito, por cada latido, después vino el Diego,